El último que salga del círculo rojo gana el 1000 euros Y también vais a ganar un iPhone 15 totalmente nuevo Hoy se va a liar muchísimo Importante, nadie puede salir del círculo rojo Si salís o tocáis la línea estáis descalificados Y también cada vez el círculo se va a ir haciendo más y más y más pequeño Hasta que solo quede una persona La idea de este reto surge cuando todos los niños estaban súper aburridos en el jardín Intenté hacer todo para que se alegren Pero no funcionaba nada Estaban todos muy aburridos Incluso Max estaba aburrido Así que fue la tienda más cercana Cogí mucha cinta Oh, lo intenté Así que con toda esa cinta decidí hacer un súper mega círculo Me di cuenta que me estaba saliendo un poco mal Así que hice uno muchísimo más grande Que bueno, más que un círculo parece un ovni Pero no reáis de mí Pero bueno, yo estaba súper contento con mi círculo Así que que comience el reto Pues yo creo que voy a ganar porque soy la persona más fuerte del mundo Pues yo obviamente voy a ganar yo porque soy, soy la mejor y punto Pues yo voy a ganar porque me voy a quedar todo el rato bailando Pues nosotras vamos a ganar porque vamos a ser equipo No vale, no vale eso, no vale, no vale Pues yo voy a ganar porque hago parkour y puedo aguantar en cualquier sitio Poned en los comentarios quién creéis que va a ganar Y sobre todo quedaros hasta el final para descubrirlo La cosa es que ellos tampoco saben que les voy a sobornar con un montonazo de dinero También con cajas misteriosas que ni siquiera yo sé lo que hay dentro Y también con agua porque no veáis qué pedazo de calor hace hoy Así que en este vídeo también vamos a ver quién es el más vendido de todos Y el que más se mueve por dinero Y Dios mío es que se va a liar parda Y que sepáis chicos que no solamente os está grabando una cámara Sino que os están grabando seis cámaras por si a alguien le apetece hacer trampas Así que chicos que comience el reto Se van a cagar Así que que comience la batalla Máximo Productions ¡Almohada! ¡No, no, no! ¿Hacemos bar o no? ¡Bar, bar, bar, bar! ¡Bar! Vale, desde la pantalla justamente arriba no se ve absolutamente nada porque la tapa la barandilla Por lo cual chicos le damos una segunda oportunidad de abrir o no ¡No! ¡Venga, yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Pues yo también, además, las almohadas son super blanditas, o sea que... ¡Pues yo no! ¡Sigamos con la batalla! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chicos, qué locura es que miran esto! ¡Mirad está reventando! ¡Eh, chicas, no van a hacer equipo! ¡No van a hacer equipo! ¡Ahí, ahí! ¡Dadlo, dadle! ¡A por las chicas, a por las chicas! ¡Chicos, con las chicas! ¡Fa afuera! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oye, oye, oye! ¡Que casi salen ahí fuera! ¡A Sergio lo está reventando! ¡A Sergio lo está reventando! ¡Maldita, me está reventando! ¡Qué, me tenéis miedo mío! ¡Qué, que nadie me tenga que ver! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que se enchita, que se enchita, que se enchita, que se enchita! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hala, pobre Sergio! ¡Ey, Sergio! ¡Me va sufriendo! ¡Me va sufriendo! ¡A la mitad de la suadera! ¡Vale, chicos! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Ay, qué cansancio, Dios mío! Me estoy muriendo, de verdad, qué cansancio, pero bueno, voy a ganar 100%. ¡Ahora el círculo se ha cerrado! ¡Toca el azul! ¡Ey, que me caiga! ¡Ey, que me caiga! ¡Ey, que me caiga! ¡Casi, eh! ¡Casi sale ese, ese! ¡Pues voy a hacer un mortal! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ojo, ojo, Sergio! ¡Que me caiga! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡No, no, no! Se ha reventado, se ha reventado, pero se ha reventado al 100%. Vamos a hacer un Simon dice. ¿Todo el mundo sabe lo que es? ¡Sí! Pero lo vamos a hacer con Arta dice. Es decir, yo digo, Arta dice hacer la grulla. Pues todo el mundo haciendo la maldita grulla. Pero en cambio, si yo digo hacer la grulla, ¿tenéis que hacerla o no? ¡No! Perfecto, todo el mundo sabe el juego. Arta dice sentaros. ¡Eso es mayor, tío! Arta dice levantaros. ¡Sentaros! ¡Uy, bien, 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 chicos! Nadie, nadie, nadie se ha descritificado de momento. Arta dice levantaros para la derecha. ¡Bajadla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, abrí y una. Vale, vosotros os vais un poquito a la derecha. De aquí os vais a salvar solamente dos. Los otros dos se van a ir con el grupo perdedor. Y del grupo perdedor se va a descalificar una persona. Arta dice bajar la mano. Arta dice subir la mano izquierda. Arta dice saltar. Arta dice sentaros. Arta dice tocaros la cabeza con la mano izquierda. Dejar de tocaros la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Venga, va fuera, venga, fuera, va. ¡El bar, el bar, el bar! ¿Qué has dicho? ¡Eh, venga, vení a nuestro grupo! Eres un pringao. Pringao no. Estoy haciendo tantas para eliminarme. Dos personas se salvan, el otro se va justamente con este grupo. Arta dice levantaros. Bien. Vamos a empezar a ir muchísimo más rápido. Arta dice tocaros el culo. Arta dice tocaros el culo. Arta dice tocaros la cabeza. Tocaros la barbilla. ¡Eliminaros! 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 Perfecto, vale. Tenemos a cuatro eliminados ya Y las chicas os salvamos Cuanta emoción en este reto Y vosotros poneros de nuevo Y ahora Ari lo vas a hacer tú Así que venga, a ver quién eliminas Ari dice tocar el suelo ¿Cómo tocamos el suelo? Ari dice que saltéis Saltar ¡No! ¡Tolta! ¡Tolta! ¡Tolta, pingo! ¡Si es que soy el mejor! ¡Tolta, pingo! ¡Pobre Sergio! Lo siento, Sergio Siempre lo mismo, siempre lo mismo Pero tienes que salirte del círculo Abandona el círculo ¡Sergio, abandona el círculo! ¡Sergio, abandona el círculo! ¡Sugue menos! Bueno, Sergio Para darte la alegría El primero se lleva ¡10 pedazos de euros! ¡No vale! ¡No vale! ¿Queréis ganar el resto de los 900 euros? Vamos al siguiente reto De repente, Sergio se había puesto a llorar del dolor Tenía el pie hinchadísimo Así que metimos sus pies en la piscina Para quitarle el dolor ¿Qué pasará con Sergio en este vídeo? Cada vez el círculo se cierra más y más y más Ahora es la línea amarilla Más o menos se han cerrado justamente Un metro y medio El maldito círculo ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Wow, Dios! Que somos cinco en un círculo extra pequeño Yo la verdad es que no sé qué va a ganar Pero esto está un poquito difícil, ¿eh? Yo sigo bailando ¡Jorge! ¡Se hace falta! Duermo aquí hoy Yo simplemente voy a ser ignorante Y ignorando a todos los voy a ganar Cada uno tiene sus estrategias Pero a lo mejor nos tiramos aquí un buen rato ¿Alguien quiere salir? ¡Yo! Todo el mundo queréis ganar Por lo cual yo tengo una sorpresa para absolutamente todos Os vais a quedar un minuto aquí Y yo ahora vengo ¡Los dos! Y mientras que ellos se han quedado justamente ahí hablando Tengo muchísima curiosidad ¿Creéis que cuando yo venga alguien va a decir Oye, si yo ahora mismo salgo Arta me va a dar dinero como a Sergio ¿O creéis que absolutamente todo el mundo va a ser súper competitivo? Y se va a quedar justamente ahí Que ahora se está al final del vídeo para descubrirlo incluso Yo tengo muchísimas ganas de saberlo ¿Qué está llamando este tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Mirad, sí que no me he cambiado! ¡Ay, no! ¡Yo sí quiero! ¡Se ha hecho todo! ¡De aquí súper rápido! ¡Mira! ¡Lo he hecho uno! ¡Lo he hecho! ¡Ah, que te ha suelto! ¡Ah, que te ha suelto! ¡Eh! ¡Por lo cual! ¡Pum! ¡Mirad! ¡Tengo una botella! Vale, creo que nadie se había dado cuenta que tenía la botella ¡Ja, ja, ja! En realidad creo que os habíais dado cuenta todos Por lo cual vamos a ir donde el círculo Y como hace un sol que flipáis O sea, hace una calor brutal Voy a ofrecer esta botella a la persona que salga del círculo A ver quién es el más vendido por agua Pero ahí no acaba la cosa Sino que cuando esa persona salga Yo voy a abrir la botella y le voy a hacer en plan ¡Pum! Y se lo voy a tirar en la cara Como sea una chica me va a matar Pero bueno, no pasa nada En este vídeo vamos a jugárnosla ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me está intentando hacer trampas Me querían echar Eh, chicos, chicos Ya está, novia Basta de trampar Ha dicho que vale todo Ha dicho que vale todo Va a valer todo Además he traído a Adrián Para que esté un ratillo con vosotros Adrián ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! A ver, he traído una botella de agua Ya que sé que hace muchísimo Pero que muchísima calor ¿Quién quiere la botella de agua? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ya que la queréis todos Vamos a hacer lo siguiente Acabo de salir del círculo El que salga del círculo No me vale la pena No, pues me trago mi propia saliva Bueno, es que hace mucha calor Y yo tengo mucha sed Entonces ¿Vas a salir o no? Pero bailando salva ¡Aaah! 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 Valeria, tienes aquí tu botella de agua ¡Végale tu merecido trago delante de todo! ¡Yo también! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Lo siento, Valeria Toma el agua Te vas, pero vas mojada Y te quedas con cero euros Hasta luego Mira, es que luego me las vas a pagar Chicos Ahora quedáis cuatro Ahora sí que sí Que empiece el show de verdad Para este reto fuimos a una tienda enorme Literalmente había de todo Aprendí a conducir diferentes vehículos Me puse en forma Pero también había objetos que olían bastante mal También había un unicornio y una pata de caballo De repente encontré una pelota de baloncesto Y ahí la vi Era ella, una canasta Obviamente la compramos Pero cuando llegamos a casa Descubrimos que había demasiado texto Y efectivamente jamás la podíamos montar Y estuvimos intentándolo un buen reto Así que tuve una muy buena idea Chicos, chicos, chicos Vuestro maldito jugador de básquet favorito Ha llegado Así que el reto de ahora mismo En el cual se va a eliminar una persona ¿Quién de vosotros será? Es básicamente hacer lo siguiente Tendréis que venirnos justamente aquí Y desde aquí tenéis que encestar la maldita pelota dentro de la maldita canasta Y el que no enceste, chicos, se va a ir totalmente eliminado Vamos, voy a ganar Así que no sé quién quiere el primero Pero que comience el reto Yo voy a ir el último Penúltimo Yo segunda Pues yo primera Ari te ha tocado ser la primera Tío, yo te la sé la segunda Estoy un poco nervioso, pero bueno, va Ari, 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 Ari ¡Dale, Ari! ¡Vamos, Ari, tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Todo esto, Ari, clasificada ¿El segundo quién? ¿Abril? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La Abril, la Abril, la Abril! ¡Venga, ponte aquí y tira! ¡Venga, todo el mundo apoyando a Abril! ¡Abril! 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 ¡Dale! ¡Eso, pisad! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Abril la primera candidata a eliminarse Una vez te toca ¡Dale, Unai, vamos! ¡Unai! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora mi turno Y la voy a encestar Sí, tío Pues de momento Si falla Guilleve Cuidado, ¿eh? Que yo he sido la única Que la he encarastado A ver Guilleve, ¿eh? A ver Guilleve ¿Hago así? ¡Ah, qué malo! ¡Uuuu! ¡Sé mi maldito deporte, tío! Ari y Guille Se van al equipo De los clasificados Y vosotros, chicos La verdad es que estáis Bastante, bastante Fastidiados Abril y Unai Si uno falla Y el otro la mete Se clasifica Al que la mete Por lo cual ¿Quién va a ir el primero? Tú ¡Tú! ¡Vaya para ver tijera! No Sí No, tío Que yo no quiero Vale, venga Pues yo primero Venga, Unai, tío Vamos, ¿eh, chaval? Vamos, vamos Tienes que ir clasificando ¡Sí! ¡Unai! ¡Unai! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien, Unai! Abril, tu turno ¿Estás preparada, Abril? No ¿No? ¡Vamos! ¡No, que no, que no puedo! ¡Anai! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Qué locura! Unai te toca, ¿eh? ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Qué supongo! ¡Pringao! 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 Ahora mismo eres consciente de que si metes la pelota en el aro, estás clasificada para la siguiente ronda. Sí, pero es que estoy un poco nerviosa parabe que comono la siguiente. Está todo en tus manos, Abril. ¡Venga, voy a abrir! ¡Pringao! ¡Abril! 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 Tres, dos, uno abrir! ¡Aaah! ¡No me lo creo, no me lo creo, hermano, no me lo creo. ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Fueron, pertene! Solo quedáis tres Pero espérate Unai, no te vayas un segundito Y es que para ti, tío Ya que a ti te gusta absolutamente todas las cosas De Arta Moda, que ya sabéis que lo traéis en la primera línea De la descripción, ir corriendo a Maximum Squad Tenemos un montonazo de cosas, tisitazas, suaderas, camisetas Absolutamente de todo, pronto, pronto, pronto Tenemos una super sorpresa, te voy a dar Un cheque regalo del 50% En Arta Moda ¡Buena, gracias! Y ahora, tira más Pobre Unai, tío, o sea, le ha ganado a Abril Cuando era la que menos había dado a un testo Cada vez el círculo se va cerrando Más, más y más Actualmente es la línea verde Y mirad lo que tenemos detrás ¿Y esto qué es? ¿Sabéis el típico juego de las sillas Que yo pongo una canción y os tenéis que sentar Cuando yo pare la canción? ¡Sí! Pues vamos a hacer cinco rondas Y la persona que menos rondas gane Se va afuera Pero si vamos a perder, las niñas son más pequeñas Se mueven más rápido y se sientan muchísimo más rápido que tú Sí, claro, me voy a cargar yo este equipo de niñitas pequeñas Pero eso es hacer trampas, pecado Ah, bueno, bueno Dejemos de discusiones y vamos a ver quién gana Chicos, tres, dos, uno Ey Ey, 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 ey Vamos a dar vueltas Un youtuber ruso militar es todo ¿Dónde está Cristo? Voy a demostrar Mucha valentía ¡Ay, cuidado que te sales! Cuidado, chicos, no saldáis No saldáis, eh Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Tonto, 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 que eres un tonto Tonto Venga, la primera ronda la has perdido Qué chaval el guillemés Tío, no vale, yo estoy viejo y no escucho la maldita música Segunda ronda Que suene otro temazo ¿Sabéis lo de al colegio? Sí Pues todo el mundo va a estar cantando conmigo ¡Qué pereza ir al maldito cole! No puede ser ya el de día No te voy a dar la distancia, acaba Ahora mismo todo le daría Porque ya fuera fin de semana Soy del Aysel Puto Amo, soy de C Nadie puede conmigo Soy del C, con C, de crack Y yo te digo mis mejores amigos ¡No! ¡Pobre Ari, eh! ¡Que le fastidia el tío! ¡Pobre Ari, cuidado! ¡Uyayayayay! ¡Que casi te sales, chicos! Guillemé un punto, Abril tiene dos puntos Y Ari tiene un punto Pues entonces yo me he salvado, ¿no? ¡Efectivamente, Abril, que has clasificado por el final! ¡Abril, abril, abril! No pasa nada Así que, Ari contra Guillemé Una sola ronda Silla para afuera Y esta la vamos a poner en el medio ¡Que empiece el show! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí, tío! ¿Os sabéis la canción de Somos Cracks? ¡Claro que sí, porque Somos Cracks! ¡Pues todo el mundo conmigo, venga! Somos los reyes del mundo Los más chulos y punto Nadie puede con nosotros cuando cantamos juntos Y es que somos la caña No sé por qué te extraño Y poniendo harta moda Desde Rusia y España ¡Dale, arriba! ¡Somos Cracks, sí! ¡Somos los más! ¡Somos los Amos Sí! ¡Maximo Squad! ¡Somos Cracks! ¡Somos Cracks, sí! ¡Somos los más! ¡Somos los Amos Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Pero yo estaba cantando! ¡Que estaba para la canción! ¡Pero tú has dicho me cante! ¡No! O sea, te tenías que sentar ¡No me tenía que sentar! ¡Yo estaba cantando! ¡Y la ganadora es... ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Lo he ganado porque no he querido la estilla! ¡Va, sí, pringao! Pero eso te pasa por hacer trampas ¡Pues, chicas! ¡Sois las dos finalistas! ¡Las dos finalistas del reto! ¡Tenéis un círculo rojo súper pequeño! ¡Os podría hacer así! ¡No! ¡Y os podría girar! ¿Vale? ¿Qué reto va a ser? ¡Pues el reto es muy especial! ¡Pero antes! ¡Los eliminados! ¡Vale! 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 Y ya no vais a estar espectadores en este reto ¡Así que... ¡Que comience el Waterflip Challenge! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Venga Ari! ¿Qué voy a ganar yo? Relaja los humos que aquí no sabemos quién va a ganar ¡Voy a ganar! ¡Claro que lo sé! ¡Si voy a ganar yo, obviamente! ¡Flipada! ¡A ver cómo acabamos! ¡Aquí hay pique! ¡Por lo cual, la chica que primero ponga tres Waterflips, gana! ¿Quién va a ser la primera? Sí, empecé ella ¿Qué empiezas tú? La ganadora Dale, a ver ¡Que comienza la batalla de muerte! ¡Vamos, Abril! Va, va, va ¿Cómo? Tres Dos Uno ¡Ari! 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 ¡A la primera! ¿Qué, Ari? Venga, no victores, que después lloramos Venga, Ari, tu turno Dale, ¡apoya a Ari! ¡Ari! 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 ¡Venga, va! No vayas de flipar, que no has ganado en tu vida Eh, bueno, pero voy uno, cero ¡Ari! ¡Venga, Abril, dale! ¡Ari! 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 ¡Oh, no! ¡Por muy poco, tío! Bueno, va Toma A ver si lo hace mejor ¡Oh! ¡Ay! ¡Dale, más fuerte! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Uno, cero, no Uno, uno Uno, uno Se está calentando el ambiente ¡Abril tu turno! ¡Ay! ¡Te has pasado un poco! ¡No me lo quiero, hermano! ¡No me lo quiero, dos! ¡Dos, uno! ¿Dos? ¡Uno! ¡Dos, uno! Eh, escúchame, Ari Tranquilízate y baja los unos Porque te estaba dejando Así que, venga ¡Sí, pues venga, Abril, dale! ¡Venga, vale! ¡Muestra lo que sabes hacer! ¡Uy, ya sí! ¡Guau, madre mía, eh! Ari, ¿sabes que si ahora mismo pones la botella de pie has ganado mil euros ¿Y un iPhone 15? Sí lo sé ¡No, no, no, no! ¡Ole, ole, 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 venga, tres, uno, ¡ay, bueno, da igual, va! Nada verbal, chicas ¡Un abrazo! Así que nada, Ari, aquí tienes los malditos mil euros el iPhone Ahora te lo doy Así que nada Espero que os haya encantado justamente este vídeo que ha sido bastante, pero bastante, bastante diferente absolutamente el resto Espero que les hayáis dado un pedazo y que aún no hayáis compartido con todos vuestros amigos Yo soy Arti y como siempre digo ¡Vive al máximo!